Gracias al apoyo técnico de la FAO, el Banco Mundial nos va a ganar 100 millones de dólares para el sistema de riego. El presidente del Estado, Evo Morales, informó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura garantizó 100 millones de dólares para ejecutar proyectos de riego en Bolivia. El jefe de Estado manifestó que esa información fue confirmada por el directorio de la FAO, José Graciano, con quien sostuvo reuniones en Roma. ¿Por qué la participación de la FAO? Porque tiene una responsabilidad de garantizar alimento para el mundo como una institución de la humanidad creada por las Naciones Unidas y eso es su preocupación, ocupación permanente de la FAO. El mandatario boliviano destacó que las gestiones de la FAO por su disposición para seguir trabajando en la reducción de la pobreza en Bolivia, garantizar la producción de alimentos con proyectos de riego. Y bajo los proyectos técnicos, bajo los proyectos que presentemos, podemos acceder a créditos. Eso mucho depende del trabajo del Ministerio de Planificación, de producción, como también del medio ambiente de desarrollo rural. El primer mandatario reiteró que Bolivia continuará priorizando proyectos en marco del Fondo Verde para combatir el cambio climático y no afectar así a la población boliviana.